Hello, Peña, ¿qué tal estáis? Aquí la Maritere, renovada después de una semánica de vacaciones en el pueblo, en el norte, ahí donde reina el frescor, no como aquí en Sevilla, que nos estamos asando, razón por la cual estáis oyendo todas las chicharras y todo el Cristo que hay montado en la calle, el ventilador, en fin, vaya despliegue. Hoy quería hacer un vídeo de estos que hacemos de vez en cuando reflexivo acerca de ese camino a encontrar la paz mental respecto a vestirnos, respecto a nuestro aspecto, nuestra identidad y esto viene muy a colación a causa del vídeo que subí el otro día sobre mi pasado goz, por qué ya no me he visto darks todo el tiempo, por qué ya no me considero gótica per se. Estas cositas las tenéis en ese vídeo y además también hablo acerca del pasado de mi canal que estaba principalmente centrado en la cultura gótica, la estética oscura y todas estas cositas, así que ahí os lo dejo para el que le interese. Intentando no rizar el rizo porque de estos menesteres hemos hablado de una forma o de otra, pero nunca lo había unificado todo en una lista y haciendo como una especie de comparación de un aspecto y de otro en nuestra vida respecto al vestir. En primer lugar, y yo misma lo he estado poniendo en práctica últimamente, perdonad el brazo así queda un poco canallita pero es que de verdad tengo aquí como que no tengo sostén, disculpad, por cierto os gusta la decoration, nos lo he preguntado, comentadme. Además aquí vamos a hablar con conocimiento de causa, que aquí hablar por hablar es tonta, calidad es muchísimo mejor que cantidad y esto lo he estado poniendo en práctica últimamente con mi propio armario. He vendido, me he deshecho de todas las botas militares, botas negras, las 347.000 pares de botas de plástico compradas en diferentes tiendas a lo largo de los años, tenía una accumulation de botas sin sentido que he ido vendiendo por vintage al que le interese, Cloud Market, aquí tenéis de vez en cuando subo cositas que eran de plástico, eran de mala calidad, tenía 800.000 pares, cada uno de un estilo, uno de una caña más alta, otro de una caña más baja, en fin total, que me podían enterrar en botas. Y un día dije, mira, se acabó, voy a comprar un par de Dr. Martens que llevo dilatando esto muchísimo en el tiempo, principalmente la motivación era económica, o sea, consideraba que no tenía pasta para comprármelas, o sea, tengo ahorros, pero como para gastarme así, 200 pavos de golpe, pues como que no. Pero claro, teniendo en cuenta que todas las botas que me he comprado, el cómputo global, el precio de todas esas botas juntas, probablemente llegan a 200 euros, yo tendría como 5 o 6 pares de botas negras, sin contar las New Rock, pero estas no me voy a deshacer de ellas, yo lo siento mucho. Tener una prenda de buena calidad en nuestro armario, que por cara que nos haya costado, de verdad, si nos va a durar muchísimos años, y es buena, ahí recia, que tú lo ves, y es que da gusto verlo, dices, de verdad, qué orgulloso estoy, o qué orgullosa de esta prenda que he comprado. Y eso me pasa con mis Martens, y antes no me pasaba con los 800 pares de botas de malísima calidad, por cierto, que tenía ahí, metidas en el armario, ocupándome espacio. Así que, aquí va este primer tip. Este punto lo veo extremadamente importante, porque a mí me ha pasado, hace algunos años, cuando intentaba encontrar mi propio estilo, me olvidaba que copiar flagrantemente el estilo de otras personas, porque no estamos hablando de un pequeño detalle, o una prenda concreta, estamos hablando de copiar el vibe de alguien, copiar su pelo, su maquillaje, su indumentaria, casi literalmente, creedme, este no es un ejercicio sano. ¿Por qué razón? En la copia o imitación está claro que está el verdadero proceso a través del cual vamos a conseguir encontrar nuestro propio estilo y esas cosas que nos inspiran para ir añadiendolo a nuestra estética. Pero cuando lo hacemos porque puede ser que estemos entrando ya en temas de autoestima, lo que en realidad estamos intentando molar es quizá su forma de ser, el efecto que producen otras personas quizá, admiramos a esa persona, nos gusta su aspecto, nos gusta la vibración que transmite. En cuanto vemos que compra algo, que coge algo, ¡pum! Vamos nosotros y nos lo compramos. Cuando hacemos eso estamos intentando hacer que nuestra vida se parezca a la de la otra persona, aunque técnicamente y físicamente sea imposible que acabemos siendo esa otra cosa. Pero en este ejercicio estamos demostrando y estamos poniendo de manifiesto que hay algo ahí que ver con nuestra autoestima que no va bien. Siempre tenemos esa constante desazón, abrimos el armario, nada nos gusta, nos metemos en Instagram y anhelamos y deseamos tener lo que las otras personas tienen y deseamos tener el aspecto que esas otras personas tienen, su ropa, su pelo, su maquillaje, absolutamente todo. Entonces, si lo estamos haciendo, si estamos copiando para sentirnos mejor con nosotros mismos, ahí tenemos un problema. Os voy a poner un ejemplo práctico que me da un poquito de cringe, pero oye, aquí las cartas sobre la mesa. Cuando yo tenía 21 años, 22, me obsesioné con Luana, esta influencer, esta chica que tiene esta estética grunge, darks, como lo queráis denominar, yo estaba absolutamente prendada y obsesionada con Luana hasta el punto que me teñí el pelo a su imagen y semejanza y no era una cuestión de admiración y que me inspirase ese tipo de pelo y me lo hiciese. Es que intentaba emular todo lo que veía a nivel estético de esta mujer. Y me estaba olvidando de mí misma, me estaba olvidando de las cosas que me motivaban, que me molaban. Ya cuando empecé a pasar el tiempo, me empecé a percatar que todas esas cosas que yo anhelaba de Luana eran carencias propias. Simplemente era un reflejo de una persona que no estaba bien a nivel de autoestima. Y eso es lo que me estaba pasando a mí. Tampoco penséis que yo llegué al punto de ser la típica stalker y estar todo el día ahí detrás de Luana viendo qué hacía o qué dejaba de hacer, porque yo me basaba en las cuatro fotos que veía en Google Imágenes o en lookbook.nu, sin basarme en qué me gustaba a mí o qué me dejaba de gustar. Si no, ¿qué estoy viendo en esta foto? Voy a hacerlo igual. Más allá de la estética de Luana, era un anhelo de ser un influencer de moda e inspirar con tus looks y entonces yo quería ser eso. Por eso me ocurría. Espero que este tip os sirva. ¿A vosotros os ha pasado en algún momento? Tanto que hayáis sido esa persona de la que otras personas se han copiado en exceso o que vosotros os hayáis copiado de otra persona porque teníais temas de autoestima. Contádmelo en comentarios. Por cierto, chicos y chicas, aquí detenemos el vídeo para recordaros que suscribirse es gratis y activar la campanilla aún más. Os vais a enterar enseguida de cada vídeo que se suba en este canal. Vais a estar al loro de todas las turras de Maritere. Y para otros menesteres instagrameros ya más de diario podéis seguirme en Doctor Underground y Doctor Charco para temas de tattoo, arte, etc. Ahí lo dejo. Pero algo único, especial y original es muchísimo mejor que irnos a por algo de moda rápida. Más allá de ir buscando una prenda o un algo muy concreto en moda rápida como pueden ser básicos que muchas veces después es muy socorrido para un top negro, un top blanco, cositas así. Pero yendo más allá, estas compras compulsivas que hacemos mensualmente. Estas compras que surgen además de la absoluta nada. O sea, nos metemos de repente y ala el dedito, top, top, pim, pam, pum, bocayot, atún y ya estamos con el carro en el chain hasta arriba. Uniéndonos con otros amigos para que nuestro pedido llegue cuanto antes y el mes siguiente se repite la historia y al otro y al otro y al otro. Aprendas que realmente no quieres, no te interesa. O sea, ¿qué pasa luego? Que ves esa prenda repetida a 847.000 personas. O vas in situ a la tienda y estás rebuscando en un burro en el que hay 800 camisetas iguales y más personas están cogiendo esa camiseta. La misma que tú estás cogiendo. ¿Dónde está la originalidad? ¿Dónde está lo especial? A mí me pasa que si adquiero algo de moda rápida, incluso si es un básico que necesite, no me siento bien. No siento que sea especial. La experiencia ya de compra en la tienda a mí me da ansieté. Con esa luz blanca, esa música, todo volumen. No puedo. Es superior a mis fuerzas. Y ya le he hecho este de voy de compras. Ir de compras ya este... Esta frase que solemos soltar, porque sí realmente, porque no nos hace falta y nunca solemos comprar bajo lista. Siempre, oye, vamos a ver qué cae. Incluso compramos cosas que ya tenemos o tenemos cosas muy parecidas. Esto va muy unido al primer punto, ¿no? De que de repente nos encontramos con 87 cosas prácticamente idénticas. Y no tenemos, aunque sea una de calidad original o especial. Y aquí hablamos de este algo que hace que nuestro armario sea un frenesí. Que abramos la puerta y veamos cosas únicas. Y que incluso producirán en los demás ese efecto tan bonito que alguien te comente. Oye, qué chulo es eso. ¿De dónde es tal? Que siempre es como un elemento para iniciar conversaciones brutal. Sabes que no lo necesitas. En la mayoría de los casos no lo necesitas. ¿Qué opináis al respecto? Lo que me ha costado a mí que esto me entre en el cocotero. Chicos y chicas, escucharse a uno mismo es mucho más importante que estar continuamente cediendo y estar en todo momento pendientes de la opinión ajena respecto a nuestro aspecto físico. Si os dijera la de veces que tengo que aguantar comentarios tanto por mis tatuajes como por mis piercings, por mi rollo así más dark o más punk o más metalero, da igual. O cuando me pongo ropa que a lo mejor no es del todo ceñida y con el cuerpo tan bonito que tienes, ¿por qué te tapas? Comentarios que si bien no me afectan a día de hoy hasta el punto de reflexionar y replantearme mi estética, muchas veces me da que pensar. No se me ocurriría ir a un amigo, una amiga, un familiar y decirle, joder, esos pantalones que mal te quedan o a dónde vas con eso. Es que no se me pasaría por la cabeza. Y sin embargo, a la inversa sí. Incluso cuando eres de esas personas que quizás están más tatuadas o que tienen piercings, estamos más expuestos a ese tipo de comentarios y parece que tenemos que asumir que eso es una constante y que es algo normal y que tenemos que aguantar esos comentarios. No es así. Por eso es importante llegar a la conclusión de que escuchar a tu corazón esa intuición que tú tienes ahí de, mira, me está llamando mucho esa prenda o me está llamando mucho esta cosa o hacerme esto, este tatu. Lánzate, hazlo porque realmente es algo que te hace feliz, que te motiva. Y esas prendas o esos accesorios o ese cuadro que pones en tu pared, porque aquí no estamos hablando solamente de indumentaria, pueden traer alegría a tu vida, pueden traer armonía. Y no hay nada malo en ello. Lo malo es cuando llegamos a tomarnos en serio ese comentario que nos han hecho. Ya os digo, hasta el punto de pasarlo mal y decir, pues no me lo voy a poner más para que no me digan nada, ¿no? Y aquí en el canal esto sí que lo hemos machacado muchísimo, pero nunca lo habíamos unificado con estos otros puntos que creo son esenciales en ese camino a encontrarnos a nosotros mismos. Ya no solo a nivel externo, sino interno también. También cuidarse a uno mismo, y en eso es en lo que estoy yo los últimos tiempos, también es importante. Así que esto va acompañado, por supuesto, si entramos ya en temas de autoestima, pedir ayuda si lo necesitas. En una era en la que estamos bombardeados continuamente por todo tipo de imágenes idílicas, de looks increíbles, de ensueño, ropa a mansalva. Aquí es cuando nuestra cabeza no es capaz de diferenciar si estamos admirando o estamos envidiando. En esos scrolls infinitos, ¿no? Esas tardes aciagas en las que nos podemos tirar 800.000 horas en Instagram, nos metemos en perfiles de personas. Muchas veces no se sabe realmente si lo estás haciendo porque estás disfrutando, observando ese perfil o te está dando un poco de rabia. Es esencial que cuando sintamos que una persona nos ha impactado tanto que tenemos ese ímpetu inmediato de odiarnos a nosotros mismos y sentirnos mal, estamos olvidándonos que lo que estamos anhelando en realidad es más profundo que una estética. Quizá deseamos esa confianza en nosotros mismos, esa actitud o el poder de atracción que pueda tener esa persona sobre los demás. Por eso, como he dicho, pide ayuda si sientes continuamente que toda persona es una continua amenaza contra tu propio bienestar. Esto se nota mucho también en la gente muy criticona. Esa gente que está continuamente como pendiente de qué llevan los demás o qué están haciendo. Eso realmente demuestra un vacío absoluto. Teniéndolo en cuenta, nos ayudará a no hacer estos scrolls infinitos, a ponernos como una especie de barrera y no animarnos. Si estamos en una reunión en la que se está juzgando a una persona por su aspecto físico, por su indumentaria, etcétera, en ese momento, chicos, tenemos que preocuparnos y encender la alerta. Y no pasa nada. Si lo has hecho, no te sientas mal, intenta no volver a hacerlo de nuevo. Esto es un ejercicio que me intento poner diariamente, porque creo que eso ayuda a tener, digamos, esa paz de que realmente te estás preocupando de ti, de tu vida y de tus propias cosas. Y ahí es cuando te vas a deshacer de todas esas ataduras. Y eso es lo que te va a animar a vestirte y a reflejar quién eres realmente por dentro. Y esto se va a ver por fuera. Chicos, mucho más allá de sentir el frenesí, de ver tantas prendas nuevas con etiqueta en Vinted, reflexiono y pienso, ¿todas estas personas por qué compraron estas prendas en su momento? ¿Cómo puede ser que haya tantas prendas nuevas con etiqueta que claramente son un producto de compra compulsiva? De llegar y comprarte algo de una forma tan automática que ni piensas si lo vas a utilizar, lo dejas ahí arrumbado en el armario y el día de mañana ya por fin lo pones en Vinted. Es terrible. Y con esto nos damos cuenta y con esto podemos ver que las personas estamos metidas en un bucle de consumismo absurdo. No estamos acostumbrados a reparar las cosas. Ya no remendamos, no arreglamos nuestros zapatos. ¿Esto de ir al zapatero qué es eso? Sin embargo, y esto va muy unido al punto en el que hemos hablado de tener una cosa de buena calidad en vez de 87 de mierda, si eso de calidad también lo vamos arreglando, vamos a dilatar su uso. Probablemente sea algo también, puesto que es más caro, hoy día no es que ocurra en la mayoría de los casos, pero si es algo que realmente tiene una buena calidad va a durarnos prácticamente toda la vida. Con esta ropa vintage podemos ver que se mantiene prácticamente intacta desde los 80. A mí esto me fascina. O de los 70 incluso. Pues precisamente porque antes las cosas eran muchísimo más artesanas, la manufactura, toda la industria textil que había en España en aquella época, poniendo el caso de donde vivo, todo eso ha desaparecido. Ya no existe, chicos y chicas. Este tipo de prendas que tenían durabilidad, que además una de las premisas de esos eslogans que se ponían acompañados a la venta de estas prendas era durabilidad. Lo tendrás toda la vida. ¿Vosotros creéis que a Inditex o que a Shane les interesa que algo dure? En absoluto. Pues es igual que si vamos a McDonald's y comemos un menú rápido, nos levantamos y nos vamos. Tenemos la comida rápido, nos la comemos rápido y nos marchamos rápido. Y con la ropa pasa exactamente lo mismo. Por eso es muy importante que apostemos por esas prendas atemporales. Y cuanto más especiales y originales sean, más atemporales son. Hay una chica en Instagram que últimamente es que me hipnotiza, o sea, es que me trago todos sus vídeos. Se llama Polychrome. Es una chica que tiene un estilo así maximalista, se viste y te explica el look. Y me encanta su actitud ante la vida porque no le corta un serrucho, apuesta por todo tipo de estéticas, no bebe de ninguna influencia clara que se me pueda venir a mí a la cabeza. Tiene un rollo muy propio y creo que a muchos os puede inspirar. Y además también comprar prendas de calidad un poco más básicas, puede hacernos un fondo de armario perfecto. Buena calidad de los tejidos porque creedme que el poliéster cuando lo metemos en la lavadora se va degradando poco a poco. Y ese tipo de materiales derivados del petróleo están en contacto con nuestra piel, que esto también es verdad que es una cosa que no pensamos mucho, pero marca la diferencia. Sobre todo respecto a nuestra salud. Ya no solo externa, sino interna también. Este tip, de verdad, a mí me ha salvado la vida. Las gallinas que entran por las que salen, que esto lo dice mucho mi madre. Cuando te compres algo, vende otra cosa. De esta manera siempre va a haber un entra y sale en tu armario y no vas a tener esa accumulation, esos zulos oscuros que hay ahí como en la esquina, que no quieres ni tocarlo, no quieres ni pensar lo que hay ahí porque te entran los siete males. Creedme, va a ser una liberación siempre que vendo cosas en vintage o siempre que deseo comprarme algo. Por ejemplo, hace poco me he comprado unas sandalias de Dr. Martens de las de verano que, como siempre, he estado 32 años que tengo comprándome sandalias de mierda en verano. Y el año pasó, mi madre me regaló las Birkenstock. Zapato de buena calidad. Me va a durar toda la vida probablemente si los cuido. Y necesitaba unos un poquito más de estilosillos. Pues este verano he decidido invertir en unas sandalias Dr. Martens. ¿Han sido caras? Sí. Pero, ¿qué hice? Vender mis Martens rollo así zapato Oxford que no utilizaba. Por muy bonitos que sean y por mucho que me guste admirarlos ahí en el armario, es que no tenía absolutamente ningún sentido. Y con lo que gané vendiéndolos pagué un poquito más de la mitad de mis sandalias nuevas. Y me sentí genial. Un buen deal. Y punto pelota. Punto número 8. Segunda mano siempre es mejor. Aparte de porque es muchísimo más sostenible, es porque hay ropa de segunda mano a mansalva, a casco porro. Esto es igual lo que se dice de los coches, ¿no? Que un coche en cuanto sale el concesionario ya su precio se devalúa estando en perfecto estado. Y es que hoy día es completamente ridículo comprarte un coche totalmente nuevo del paquete. A ver, que si tienes dinero y te lo puedes permitir, pues ole tú. Pero es muchísimo mejor aprovechar algo que alguien, que otro alguien ha dejado que está en su plenitud de facultades. ¿Un puente? Ostras, hijo, pues no sé, ¿un puente? ¿Dónde hay un puente? Por no hablar del tema muebles y tal, anda que no conozco gente que se ha mueblado la casa entera con Wallapop. O sea, es que alucino cosas tiradas de precio incluso gratis. Hay gente que necesita quitárselo de encima, lo necesita. Este truco del almendruco va a cambiar la vida. Digamos que todos los tips anteriores ya los lleváis a cabo, pero aún así no conseguís buscar y encontrar esa inspiración. Es muy útil que os hagáis corchos. El mío concreto se llama Mi Armario en Pinterest, os lo dejo por aquí, que el Pinterest lo pedáis siempre porque tengo ahí gente siguiendo corchos a mansalva. Fijaos, cuando vemos outfits de este tipo en internet, intentar emularlo con prendas que tengamos en casa hace que la tarea sea mucho más sencilla y además nos ataja camino muchísimo a la hora de buscar nuevos usos para esas prendas porque muchas veces no somos capaces de visualizarlas de otra manera o si nos hemos acostumbrado a llevarla siempre de una forma, salir de ahí cuesta una barbaridad. A mí me ha ayudado a replantear un montón de looks. Así que ahí os lo dejo por si os sirve y os animo a que os hagáis vuestro propio corcho. Así que buscar inspiración es perfecto para este tipo de cosas. Mejor que quedarte mirando el armario 300.000 años por supuesto que sí. Y por último chicos y chicas aunque no menos importante guardar es mejor que tirar a la basura. Si son cosas que no queremos vender pero que tampoco nos mueven mucho por dentro en ese momento guardad esa ropa. Haced también cambios de estación que esto también siempre es muy efectivo y te llevas la sorpresica de prendas que pensabas que no existían o que simplemente pues se te habían olvidado. Y me pasa que de repente pues he hecho mano de la cajita del otoño y digo ostras mira esta ropa que yo tenía por aquí. Como me he reconciliado con toda esa ropa de mi época gótica de Guadclau y tal en su momento cuando me mudé a Sevilla me deshice de muchísimas cosas pero me quedé con algunas que pensé que quizá el día de mañana me iban a volver a conquistar y efectivamente me he traído mi chalequito darks me he traído un montón de tops y de cosillas con las que me ha gustado mucho reencontrarme. Así que guardad por favor dobladico en sus bolsitas individuales que no coja mucha humedad en fin también cuidar la ropa es importante. Cuidarla en el sentido de que no la trates como una mierda quiero decir que la dobles la tengas bien guardadita en el armario que cuando la metas en cajas pues que vaya en sus envoltorios individuales y tal al vacío todo este tipo de cosas las aprendí con Sofi de The Milk Club que por cierto no entiendo por qué se ha perdido en el abismo este canal ella junto a Sunbeams Yes eran mis oráculos estéticos absolutamente verdad os lo juro por Dios si os acordáis de estos canales decídmelo en comentarios y nada aquí acaba nuestro viaje queridos amigos os molan este tipo de vídeos no dudéis en dejarme un like vuestro comentario abajo podéis apoyar este contenido aún más a través de Patreon desde 4 euros al mes Paypal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima entrega